Este video de vlog va a ser sobre el setup que tengo de la pesca Lilo, va a ser de naturaleza, del cuidado y especialmente el cuidado y manejo de las truchas o la devolución de ellas. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, en esta ocasión es la segunda parte del video de vlog número 36, la primera parte voy a dejar un link acá, va a aparecer acá arriba y también en la descripción del video para que no se pierdan esa primera parte. Estamos hablando de devolución de trucha, varias técnicas y varios truquitos que les pueden servir a ustedes para tener jornadas de pesca más exitosas y saltarse la fase de prueba y error y aprendan de mis errores. Así que sin más que hablar, vamos a ver. Me quiero agarrar una grande con chinga. Aquí tengo que aplicar presión lateral para que no se vayan las ramas. Estoy aplicando la presión lateral al lado contrario, pero necesito sacarla de ahí y ahora apunto la caña arriba o abajo. Caña número 3, tippet número 5, en este caso un baribas. Muy bonita trucha en el parja. Con calma, con calma, con calma. Esa es la de GAL. Esa es la de GAL. ¡Ay! No la quiero perder. Esa es la de GAL. Esa es la de GAL. ¡Guau! La cago No sé si se va a ver en cámara Caña va para el número 3 Carrete Calu Moscas de Perdigones Chile Uy, se le salió justo en la red Qué increíble trucha Esta trucha debe ser Kilo y medio Vamos a poner la caña ahí Para que se hagan una idea del tamaño No la he sacado del agua No sé si se va a ver bien en cámara Me estoy mojando las manos para levantarla Lentamente Esta es más grande que la que pesqué En el río que no les podía decir el nombre Está muy bonita Muy bonita Muy contento con el equipo Muy contento con el típet Baribas Vamos a volver la trucha entonces al agua Tratar de manipularla lo menos posible Ahí se fue Muchas gracias Señora trucha Qué increíble Para esta caña Es su récord Es la trucha más grande que ha sacado Fario con esta caña Las moscas son súper chicas Son número 14 Para que se den cuenta que Pueden pescar Truchas de cualquier tamaño Con moscas chicas Con truchas de Esa ha sido una trucha de 2 kilos Un poquito menos tal vez Con típet 5X Y que los anzuelos sin rebaba Si sirven Se puede hacer una buena pelea Cuando mandí la cámara Llevaba 35 segundos peleándola Y en total si es que miran todo el video No fueron más de 2 minutos Por lo tanto No se fue cansada No la manipulé Y esas truchas Son las que dejan muchos huevos en el río Los invito a devolver Esas truchas grandes Y si es que les gustan las truchas Llévense las chicas Entonces pudimos repasar En esta pasada Un lugar Que les he hablado otras veces Donde hay espuma en el canal principal Que si derivan adecuadamente Dejan la mosca en la profundidad que corresponde Hacen bien la técnica Tienen la captura Cuando sienten el pique Pegan el enganche Si no es nada Pueden volver a lanzar Aplican presión lateral Yo apliqué presión lateral río arriba Que les he mostrado otras veces Que no se hace Pero desde esta posición Con la trucha hacia allá Si la sigue arriba o abajo Tenía la posibilidad De que se metieran los troncos Que están allá Las truchas farias son muy buenas Para buscar troncos Y ahí lo hubiera perdido Por lo tanto Apliqué presión lateral Para sacarla de las ramas Traerla hacia acá Y cuando estaba aquí Entonces me giré Y apliqué presión lateral Hacia mí Y finalmente la saqué Aquí en este sector Donde casi no hay corriente Y como pudieron ver Fue fácil Echarla a la red Fácil entre comillas Tengo un par de intentos Pero La idea es que se entienda Cómo aplicar buena presión El tema de cuánta presión Aplicar Van a tener que aprenderlo Ustedes Porque depende de su tipe Depende de lo que tengan En la línea Tienen que pensar Que el bicolor aquí Es de 3X Después tengo un 4X Y finalmente un 5X Y finalmente un 5X Por lo tanto Va a depender Si es que aplica mucha fuerza Como en todo Se va a cortar Pero bueno Por eso los invito A que salgan al río Pesquen 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 Yo con esa trucha Incluso con la que pesqué Abajo Ya estaba feliz Pero ahora Mucho más feliz todavía Tuve la suerte De andar con la cámara Acá en el hombro Y se los pude mostrar No siempre les muestro Las truchas grandes Porque hay gente Que empieza Y si no No te están en su río Pero los que quieran aprender Son muy bienvenidos Y aquí No se trata de Quebrarme Sino que se trata De enseñarles Porque si fuera Por quebrarme Filmaría puras truchas Así Y nunca Y no necesariamente Lo hago No es que nunca Ya acaban de ver una Bueno y ahí se aplican Todas las técnicas Que les he venido enseñando Seguramente Hay muchas técnicas más Que yo desconozco Y que pueden dar Mejores resultados Pero Podemos seguir compartiendo Conocimiento Muchos de ustedes Me han enseñado cosas Que he incorporado En los videos Por lo tanto Sigamos comunicándonos Sigan mandando Mensaje privado Sigan Participando Dando like A los videos Invitando a sus amigos Como les digo Yo con este canal No gano dinero Y el dinero que gano Sirve para penas Pagar Las cuentas básicas Como internet Puse más anuncios No se si se habrán dado cuenta Porque quiero hacer más concurso Y la única manera De lograr eso Es teniendo Mayores ingresos Si finalmente El internet Igual lo pago Y las horas Haciendo esto También Salen de mi tiempo libre Y en resumen Para que se queden Con lo que trata De comunicar Este videolog Es El cuidado De sus ríos Y por sobre todo En este caso En este video Es una correcta devolución Porque ese pez Que acabo de devolver Ustedes ya saben Cómo llegar Ya saben Más o menos Donde estoy Pueden venir Pescar este sector Y que tal vez Pueden Capturarlo Ustedes también Devolverlo Y así Pueden ir Compartiendo Este lindo recurso ¿Se acuerdan De este lugar? Del Del Videolog 35 No sé Si se cae La hermana Saqué la misma Es más chiquitita Así que La que saqué Más abajo Pero aquí Quiero Detenerme Y explicar Algunas cosas Bonita trucha Mantenerla en el agua Y sacarle la mosca Pucha No están viendo nada ¿Qué tal? Bonita fare La vamos a devolver Y quería mostrarles Este sector Porque mucha gente Comete el error De tirar el pozón Antes de pescar Estos sectores Es mejor pescar Estos sectores Acá blancos De a poco He visto que mucha gente Llega aparte Se para acá encima Y lanza para allá La estrategia correcta Para pescar Este tipo de Estructuras Es irla pescando Lanzar pegado A donde cae el agua Y dejar derivar Y en la medida Que voy sacando truchas Voy avanzando Hasta el final Y después Me preocupo Todo el resto El resto del pozón Porque si es que Llego y me paro ahí Todas las truchas Que están Esperando los insectos Que caen en estas cascadas Más la oxigenación Del agua Las voy a asustar No sé si todas Pero hay un porcentaje Grande Entonces en vez de Pensar que el pozón Está lleno de truchas Puede ser Efectivamente Pero es más fácil Partir aquí Ir barriendo este sector Dejando derivar Avanzar un poco Dejando derivar Y así sucesivamente Hasta el final Y después Voy a preocuparse Del pozón Observarlo bien Hay esta actividad De peladillas Actualmente Eso quiere decir Que hay un catch No ha pescado Más Arcoiris Pura fario Y quise mostrarles Ese fario Porque Como la pesqué Avanzando para allá Me acordé Que la vea anterior Cuando vine con Luis Vi que cometió ese error Yo saqué la trucha Y partió corriendo A pararse Encima De estas piedras Para lanzar Hacia allá Y cuando le dije Oye Luis Si la saqué aquí Chuta Te dice Que iba avanzando Lo que hizo Que toda esta parte De acá Se perdieran Las potenciales Capturas Que podría Habernos dado No todos Nos hacemos sabiendo Yo cometí Los mismos errores Aquí no me las estoy Dando de cabo Y en este caso Quiero compartir Con ustedes Para que ustedes No lo cometan Entonces Después de pescar esto No tengo No traje otra caña Lo que voy a hacer Es usar El indicador De pique Como Sistema De flotación Les voy a mostrar Como en un rato más Para pescar El pozón A ver si saco algo Ok Algunas aclaraciones Cuando me referí A pescar Este sector Antes del pozón Es asumiendo Que el río Tiene un codo Y el pozón No se puede pescar De abajo Hacia arriba Porque si Si ese fuera El caso Es mejor ir pescando El pozón Desde abajo Hacia arriba Que partir Acá arriba Como tiene un codo Y no puedo ponerme Aguas abajo Entonces Como Entonces La razón Por qué pesco Este sector Mostrarles Además Que ya me comprometí Con ustedes Para pescar Con El indicador De pique Sighter O como le quieran llamar La línea bicolor O típet bicolor Como si fuera un flotador Lo único que hay que hacer Es No sé si se va a ver Echarle Flotante El que tengan Muchos de los que pescan Con este estilo Prefieren El Loon Payette Les paso el dato Pero Lo que tienen que hacer Es Echarse en el dedo Y después Enbetunar El típet No va a suspender Totalmente Pero sí Se va a mantener Flotando Y nos puede mostrar O indicar Un pique Lo otro que pueden hacer Es poner un indicador De pique Común y corriente No sé si se va a ver En cámara Pero ahí está flotando Se hundió la punta Así Ahí se hundió un poco Pero te permite Hacer este tipo De pesca Verlo flotar Antes que las moscas Profundicen Si quisiera usarlo Como flotador Neto Lo que tengo que hacer En este caso Es utilizar Moscas Maldivianas Porque Un hilo No suspende Muy bien Moscas Pero sí Al caer En la superficie Queda un buen rato Y me permite Estar probando Hasta que desaparece Recojo De a poco Vuelvo a lanzar Y así voy probando Y barriendo el pozón Hasta ver si es que Obtengo un pique O Como les comentaba Poner un Indicador de pique Común y corriente Saqué una mini peladilla Usando la técnica Y así les da una idea A ustedes De que tan efectiva es Obviamente uno esperaría Sacar una trucha más grande Pero vamos a seguir Intentándolo Y ahí tienen un truquito Adicional A la liberación De truchas Como usar Un sighter O indicador de pique Como Flotador Porque básicamente Eso es lo que es Ahí saqué Otro Otra peladilla Como pueden ver Es bastante efectivo Para mostrarles Que la técnica No solo sirve Con Para pescar Peladillas Sino que también Te permite Pescar truchas En este caso Una bonita fario Muy lindos colores Hay que cuidar A las farios Porque ya van a estar En época de reproducción Cuando se les ponga Amarilla la guata Es porque ya están Cerca de Y ellas se reproducen En otoño Sigue dando resultados La Técnica Comentarles que recién Viene un caballero Muy amable El caballero Dueño del fondo De acá al lado Vamos a sacar La trucha Y después nos desenredamos Para que no se adogue Recuerden Desde que está Fuera del agua Aguanten la respiración Y eso es lo que Siente la trucha Bueno como les comentaba Ondaban en su camioneta Vino a ver Que andaba haciendo yo Me preguntó Como estaba la pesca Y se fue Así que Caballeros Si ve el video Muchas gracias Si alguien lo conoce Dele las gracias De mi parte Bueno yo se las di Personalmente Y le desee Un muy buen día No nos acercamos Ni nos dimos la mano Por el tema del Virus famoso Pero Yo creo que ya Estoy llegando A conocer Más o menos El pozón Ya lo pescado Es lo suficiente Y voy a seguir Yendo río Arriba Bueno muchachos Ya me voy despidiendo Eso fue el video Vlog De hoy Fue por el potrero De volviéndome Al auto Agradecerle Su sintonía Obviamente Como siempre Decirles Que si les gustó El video Denle un like Si tienen algo Que decir Déjenlo en la sección Comentarios Me pueden ubicar Por las redes sociales Al final del video Hasta Donde pillarme Compártanlo Con sus amigos Y antes de decir La frase clásica Recordarles A suscribirse Porque se vienen Buenos concursos Las cosas de pesca total Si no saben Lo que es Vayan a ver Ese video Ese unboxing De pesca total Y Para los que no saben También Un equipo chino Línea Floating Línea sinking Carrete Y caña Así que estén atentos Y ahora sí Será entonces Hasta una próxima oportunidad Línea Línea Gracias.